La metamorfosis de las mariposas La metamorfosis de las mariposas La tesis de Minnetter era una jungla de fórmulas que escondía una gran belleza. Albert Einstein decía de ella que era una de las mentes más brillantes del siglo XX. Edith Clark, después de quedarse huérfana, invirtió toda su herencia en su formación. Fue la primera mujer en obtener un máster en Ingeniería Eléctrica. Clara von Neumann estuvo un mes programando para predecir qué tiempo iba a hacer al día siguiente. La esperanza y la curiosidad acerca del futuro me parecían mejores que la seguridad. Lo desconocido siempre fue tan atractivo para mí y aún lo es. La esperanza y la curiosidad acerca del futuro me parecían mejores que la seguridad. Lo desconocido siempre fue tan atractivo para mí y aún lo es. La esperanza y la curiosidad acerca del futuro me parecían mejores que la seguridad. Lo desconocido siempre fue tan atractivo para mí y aún lo es. La esperanza y la curiosidad acerca del futuro me parecían mejores que la seguridad. Lo desconocido siempre fue tan atractivo para mí y aún lo es.